¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Pues el día de hoy les quiero presentar. Me van a disculpar, pero a veces de verdad cuesta mucho trabajo relajarse cuando estás haciendo videos y no tienes la experiencia, pero espero que poco a poco ya me vaya así como que soltando porque hay días que así como que respiro, respiro y no puedo porque de verdad sí te gana el nervio, pero tenía muchas ganas de mostrarles un poquito de lo que hay aquí. Lamentablemente no salgo mucho, o sea, sí paseo y sí salgo aquí a lugares cercanos para poderles en un momento dado mostrar que hace poquito les subí un videíto de Blue Lagoon, que es un lugar precioso aquí en Dahab. Es de los lugares más lindos y más representativos del lugar y que sí es muy importante que o es de alguna manera un lugar que no se pueden perder si llegan a venir a Dahab. Y bueno, pues dije, vamos a mostrarles algo de lo que hay en Egipto y más o menos para que tengan una idea porque cuando yo llegué aquí, y eso lo entiendo perfectamente bien, sobre todo si vienes y a lo mejor pues nada más vienes a turistear o no vienes directamente con una familia. Tuve la suerte de llegar con una familia y que de alguna manera pues la familia me mostrara, pues más o menos me dijera por aquí no, por aquí sí, y me hiciera recomendaciones. Pero de lo primero, de las primeras cosas obviamente que llegas a consumir a cualquier lugar son bebidas y alimentos. Entonces, pues les voy a presentar el día de hoy las bebidas que pueden en un momento dado llegarles a gustar aquí en Egipto. En lo personal, la mayoría son de mis favoritos y miren que he probado mucho ya en dos años. Entonces, pues se los voy a presentar el día de hoy. Egipto cuenta con una gran variedad de marcas comerciales en cuestión de bebidas. Es muy importante que tomes en cuenta que los precios que te estoy dando en el video no corresponden al área de Cairo, sino a una zona completamente turística. Así también, en muchas marcas comerciales que conocemos en Latinoamérica, las presentaciones de 3 litros, 2 litros y medio en Dajap no existen. Bueno, pues de las bebidas que se van a encontrar aquí, estamos hablando de agua, jugos, leche, etc., etc., pues van a encontrar mucha variedad. Aquí en Dajap no hay tanto como probablemente se pueda encontrar en Cairo, porque en Cairo pues están los grandes almacenes. Aquí el lugar o el supermercado más grande que hay es como que del tamaño de una bodega horrera. No sé si en Latinoamérica y a lo mejor si me ven en otros lados, pues no van a entender. Pero es un supermercado súper, súper chiquito. Y otros lugares que son un poquito más, más pequeños, como la tiendita de la esquina o el mini super de la esquina. Y bueno, pues así, o los soxos que conocemos en México, pues más o menos es lo que se van a encontrar aquí en Egipto. Y bueno, pues cuando yo llegué, de los primeros juguitos que consumí, me encantó uno, que les voy a mostrar ahorita, que es este. Este juguito es de, bueno, el nombre es Juayna. Este jugo me gustó mucho, 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 mucho. De hecho, les quería platicar de esta marca, Juayna. Juayna, es que no sé cómo se pronuncie, pero esta es la marca. De esta marca, créanme que van a encontrar un montón de cosas bien, bien ricas. A mí en lo personal, sin ser una marca a lo mejor de las más caras, es una marca que te va a ofrecer mucha, mucha calidad. A mí me encantó, me gustó mucho la crema para batir, he usado crema para batir de esta marca, para postres, etcétera, etcétera. También, ellos hacen crema agria, crema para cocinar, la leche, la leche, la que es de crema, o sea, que es completa, la leche entera le llaman, ¿no? La leche entera es muy, muy rica. Les va a encantar esa leche. Y si les gusta la leche entera, y si les gusta la leche light, no les recomiendo mucho esa marca porque a mí en lo personal no me gustó. Me supo mucho agua. Pero hay otra marca, porque esta marca, hagan de cuenta que es como la Lala del México, no es cierto, como la Alpura. Así más o menos se me figura, ¿no? La Alpura de México. Y hay otra marca, que es esta Lamar, que esta Lamar también hace jugos. Nada más que Lamar, la leche no la he probado. Probé la leche light de Lamar y la verdad, este juguito y la leche light de esta marca, a mí en lo personal me encantaron. Este es de mango, este apenas lo voy a probar porque no lo he probado. Y también este de, es de limón menta, que también lo voy a probar. Y si me gustó la leche, porque ya me habían dicho que esta marca era buena, pero no la había, no la he probado la verdad. Lo único que he probado es la leche light y la leche light me encantó. No se me hizo, se me hizo cremosita, se me hizo rica. O sea, no se me hizo tan, tan así como, como agüita, como la otra. Pero esa, esa fue la que me gustó. Y de leches enteras, a mí me encantaba una leche entera, que ahorita les voy a dejar aquí. Esa leche entera la venden en presentación de medio litro, la venden en presentación de litro también, pero la venden en bolsa y es muy rica. Acá les voy a dejar la descripción de, bueno, la fotito de la leche, porque ahorita no recuerdo el nombre. De hecho es la que usamos nosotros aquí en el restaurante, pero bueno, a veces tengo memoria aquí. Mi memoria no me da para mucho. Pero, esta leche cuando la probé, que es leche entera, esta es peiti. Esta leche me encantó. Esta leche es cremosa, este, es muy, muy rica. Si les encanta la leche así, y no es de las más caras que hay. O sea, porque hay otras que son un poquito, un poquito más, más caras. Bueno, no, esta no es tan barata, pero tampoco es de las que son muy, muy caras. Y les voy a decir por qué. En Egipto hay que tener mucho cuidado cuando vas al súper y no te fijas en los precios. Sobre todo en lugares como playas, como Charme El Sheikh, como Urgada, como El Guna, como aquí, como Dahab. Porque, aparte de que a todos estos productos les suben un poquito el precio, no sé exactamente por qué. Pero bueno, no me extraña porque en México pasa lo mismo, ¿no? No te va a costar lo mismo una leche a lo mejor en Ciudad de México a lo que te va a costar una leche en Cancún. A lo mejor va a haber una diferencia pequeña, pero muy probablemente haya diferencia. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Pero hay otra cosa, hay mucho producto importado, ¿sí? Que a lo mejor te vas con la finta que es, como lo ves todo el tiempo, dices, no, pues este producto es de aquí. Pero en realidad los productos, a veces de verdad, son carísimos. Me acuerdo que en alguna ocasión me fui al supermercado con mi esposo y siempre me dice que, ¿qué quiero, no? ¿Quieres un jugo? ¿Quieres un, no sé, lo que quieras? Y ese día le pedí una latita pequeñita, pequeñita de expreso de Nescafé. No es cierto, era expreso Nescafé con leche. Y se me antojó y le digo, oye, pues me voy a llevar esta lata. Y cuando llegamos a la caja, Dios mío, eran 35 libras egipcias de una latita así pequeñita. También me acuerdo que en alguna ocasión saqué una leche de esas de que conocemos en México como, es leche condensada la lechera. Que en otros países, pues debe de tener otro nombre, ¿no? La leche condensada. Pero aquí la leche condensada, Nestlé, dije, ay, esta me la voy a llevar porque voy a hacer un postre y bla, bla, bla. Llegué a la caja y resulta que eran 45 libras egipcias. Entonces dije, está carísimo esto, es un promedio más o menos. Hice el cálculo, en ese tiempo eran como 70 pesos mexicanos. Entonces, imagínense una lata de leche condensada. Dije, no, esto está muy caro. Entonces, en eso sí hay que tener mucho cuidado. Yo en lo que, a mí, bueno, yo primero pregunto, la verdad, cuando no conozco los productos ya aprendí. Que primero pregunto y luego ya digo, bueno, porque me pasó también, y ahí les va, a mucha gente que es, a lo mejor, vegetariana o que es, o bueno, lacto-vegetariana, que, o a lo mejor están en dieta, a lo mejor en alguna dieta especial, que se yo. Les gusta mucho consumir, que leche de almendra, que leche de avena, que leche de arroz, este, y aquí hay una marca buenísima de esas leches. Aquí en Daja, en Cairo, no sé si haya a lo mejor otra marca más económica. Y les voy a decir por qué. Porque ese día llegué a la caja y yo ya iba, yo ese día agarré de ese producto, agarré la presentación de lo que es la leche de soya. Y resulta que cuando llego a la caja, me dice el de la caja, son 90 libras egipcias. Dije, ¿qué? ¿De un litro de leche de soya? No. Dije, no, 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 me la voy a llevar. Me dice, es que es importada. No sé si sea rusa o sea ucraniana, no recuerdo. También acá les voy a dejar la fotito de esas leches. Esas leches son buenísimas, pero lamentablemente sí están muy caras. El producto es muy bueno. Yo nada más probé en aquella ocasión, en alguna ocasión probé la leche de soya. Pero porque me regalaron en alguna casa donde me invitaron un poquito, pero pues no tenía idea de lo que valía. Entonces me fui con la pinta y bueno, pues resulta que está muy, muy caras. Eso dije no, definitivamente no. Pero sí hay leches de ese tipo, hay leches orgánicas y todo eso. Pero al menos aquí en Daja, pues sí está muy, muy caro. Y ¿qué otra cosa que les iba a presentar? De los refrescos de cola, pues los que van a encontrar los normales, ¿no? La Pepsi Light, que ahorita está súper de moda esta presentación de la Pepsi. Sí, que es, viene con Mohamed Salah. Esta, esta está buena. Este, digo para colección. Y de la gente que vive en México y que ha probado la Coca-Cola y que le gusta la Coca-Cola. De verdad aquí la Coca-Cola sabe a rayos, pero a rayos. Lo único que me gustó del producto de la Coca-Cola, pues es la Coca-Cero. Yo no sé, debe haber agua. No sé cuál sea el agua que, porque ya ven que en México hay, haya Coca-Cola, Pepsi y todo eso. Tienen sus productos, pero no tienen, y tienen a lo mejor alguna presentación de agua mineral. Pero esta en particular, a mí, lo único que me gustó de la Coca-Cola fue esta Coca-Cero. No me gustó otra. Y de otra, de las aguas. De las aguas, aguas. De las aguas, fíjense que hay unas aguas que a mí en lo personal, como que me saben raro. No me gustan. He probado varias. He probado varias, 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 varias. Ay, es que. What happened, Joe? Es que hay un amigo aquí. What happened, Joe? I'm okay. How are you? Go to supermarket and go out of the way. Yes, great. Okay. Bye bye. Take care. Es que es un amigo que siempre nos viene a visitar. Y ahorita se quedó parado aquí enfrente, pero yo no sé qué. Dije, no quiero agarrar el video, pero tampoco lo quiero tener ahí parado. Disculpen ustedes. Bueno, como les iba diciendo, de las aguas, he probado varias. Y la verdad, hay aguas que no me han gustado nada. O sea, yo definitivamente me quedé con dos, de dos tipos y ahorita tres porque ya probé otra. Primero que nada, pues cuando llegas y dices, y ves este producto que es de la Nestlé, el agua de Nestlé, dices, no, pues este, de aquí estoy porque yo la conozco en México y bla, bla, bla. Y la pruebas y la verdad, tiene buen sabor, o sea, dicen, pero me van a decir, pero el agua qué sabor tiene. Créanme que, créanme que, no sé, a lo mejor porque en ese sentido del agua sí soy muy especial, pero de repente como que la siento, a lo mejor hay una agua aquí, que les voy a dejar luego el nombrecito por acá abajo. Que esa agua aquí me sabe como dulce, me sabe rara. Entonces le decía yo a mi esposo, oye, pero esta agua qué onda. Y me dice, no, dice, esa agua no la pruebes, dice, porque esa agua la hacen de agua tratada del río Nilo. Bueno, yo no sé si sea verdad, o me cotorrearon, pero bueno, por sí o no, no me gustó, la verdad no me gustó. Y yo prefiero mejor la Nestlé. Otra agua que a mí me encantó fue esta de acá, ¿sí? La Ayati, creo que se llama, que es así como que, se las voy a dejar acá porque les digo que con los nombres, yo nada más de ver la marca ya sé cuál es, y esa es la que me llevo. Esta agua a mí me encantó, y fíjense que la probé porque a pesar de no ser así como que de las, de las que más ruido hacen a nivel publicitario, esta agua tiene muy buen sabor. En alguna ocasión, la novia de un amigo de mi esposo la trajo, una chica que era sueca, y este, y la probamos y deliciosa esa agua, muy, muy, muy buena. Otra que acabo de probar, no hace mucho tiempo, es esta de la Aquafina. Esta Aquafina es de la Pepsi, y esta sí me gustó, esta sí me encantó, y muy probablemente ya me voy a quedar también con esta. Ya tengo tres preferidas, que es la Aquafina, esta que les comenté, y la Nestlé, esas me gustaron mucho. Algo que también cuando llegué dije, por favor, llegó un momento porque a mí me gustaba mucho, en México hay un agua mineral con gas que se llama Peña Piel, ¿sí? Cuando yo pedí agua mineral aquí, me daban, porque allá la conocemos como agua mineral, y cuando yo llegaba a pedir agua mineral aquí, me daban agua, pues normal, ¿no? La, la Nestlé o cualquier otra agua, pero yo quería un agua, ah, un agüita con burbujas o algo así. Ah, momento, me pasó, antes que nada, les quiero presentar esta agua, esta agua, la pluma, ¿sí? Esta es agua alcalina, esta es de las más caras, esta botella me costó 15 libras egipcias, ¿ok? Esta sí está, pues un poquito más, les estoy dejando los precios más o menos de, de los de aquí, de, de las botellitas, pero esta sí es de las más caras, esta la consumen mucho extranjeros, sobre todo norteamericanos, este, canadienses, europeos en general, y esta agua es, pues, deliciosa, pero sí, es de las más caras. De hecho, cuando yo llegué aquí, me dijo mi cuñada, dice, esta agua se la dan a los bebés, dice, porque es un agua muy, muy, muy rica, ¿no? La dan para preparar las mamilas de los bebés, pero la flow, deliciosa, esta se la recomiendo mucho. Creo que esta no viene en presentaciones más chicas, porque las que les presenté, sí vienen en otras presentaciones de 600 mililitros, creo, pero esta sí no la he visto grande. A lo mejor en, aquí, aquí, al menos en Darablo, probablemente en Cairo sí haya eso, ¿no? Pero, les estaba platicando del agua mineral de congas, bueno, o de lo que conocemos nosotros en México, como Tehuacán. Es el famoso Tehuacán que conocemos en México. El agua mineral aquí, me costó un poquito de trabajo encontrarla, porque siempre que yo iba, les estaba comentando, siempre que yo iba y la pedía, me daban de la otra agua. Pero, bueno, yo ya me quedé con dos, que al menos son las que hay aquí en Daja, porque no he encontrado de otra. Esta, sí, de esta marca, que de hecho esta marca, Sweeties, creo que sí, es así. Este, esta marca, a mí la verdad, me encantó. Me encantó el agua mineral, esta está muy buena, tiene agua tónica también, y bueno, ahorita les voy a presentar, porque esta marca tiene unos refrescos deliciosos de sabor. Y, encontré también la Nestle, o sea, encontré la Nestle. Esta botellita cuesta 5 libras egipcias, si mal no recuerdo, al menos aquí en Daja. Pero, no se vayan, bueno, si ven los precios acá, es porque estas botellitas, ¿sí? O sea, y todos los productos aquí, recuerden que son un poquito más caros que en Cairo. A lo mejor en Cairo están un poquito más baratos, pero más o menos les doy así como que les paso el costo. Ahora, pasemos a las bebidas que me encantan, los refrescos de sabor, que la Fanta, que esto, bueno. Hay un, hay un, una, tengo una amiga, que bueno, es amiga de mi esposo, pero ahora ya es mi amiga también. Ella es alemana. Entonces, cuando vino a Daja, me dijo, oye, dice, ¿dónde estaba cada rato? ¿Dónde venden el Fyrus? Le digo, ¿qué es eso? Me dice, es un refresco, dice, delicioso, ¿qué? Y le digo, ¿qué es eso el Fyrus? Bueno, total que un día me dice, te voy a, te lo voy a, te voy a comprar un día y te van a encantar porque son deliciosos. Y resulta que me trajo este. Este es el famoso Fyrus. Hay muchísimos sabores, hay que de piña, que de manzana, que de varios sabores. Pero este, de sandía manzana, este es mi favorito. Prueben el Fyrus, este producto sí es 100% egipcio. Es buenísimo. Me encantó. Otro producto que, pues si bien, la verdad, porque este es de Arabia Saudita, este no es aquí de Egipto. Pero este producto, este juguito, es Zuntop. Ok. Bueno, le voy a quitar este para que se vea mejor. Es el Zuntop. Este producto es bueno, pero es más o menos, hagan de cuenta, como que, como el Jumex. Más o menos, no, 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 no. ¿Saben cómo se me figura este? Como la bonafina que conocemos en México. Que es juguito de naranja, que usan para las fiestas, para las reuniones. Y este, y se lo, y le ponen al, no sé, al vodka o a las bebidas así. Van a decir que es una alcohólica, pero no, para nada, ¿eh? Que después les voy a platicar de las bebidas alcohólicas para que, de aquí en Egipto. Porque esa es otra historia. Y les quiero presentar también, de la marca que les presenté, el agua mineral con gas, estos refrescos que son buenísimos. Este es el Sweepies también. Este es de Granada. Sí, este es de Granada. Y este tiene, a lo mejor no se alcanza a ver, o a lo mejor sí se alcanza a ver. Pero tienen, estos refrescos tienen así como que la frutita. No se alcanza a ver. Pero bueno, estos refrescos tienen así como que la frutita. Están ricos. Este también. Este es de, mi favorito, mi favorito. O sea, hay varios. Hay que de, de naranja, que de mandarina, que de bla, bla, bla. Pero mis favoritos son estos. Tengo tres aquí, que son los que a mí me gustan más. Y en el orden, este es de menta limón. Este me encanta. Este es delicioso. Este es el primero, el que más me gusta. Después, me gusta este, que es el de Granada. Sí, este está muy rico. Y este, que es delicioso, que es el Gold. Que este es de piña. Está muy rico este. Estos son los refrescos de sabores más populares en Egipto. Y que, la verdad, sí, sí gustan mucho. Al menos aquí en Daja, estos productos que les acabo de mostrar, son los que más, más se consumen. Ya terminé, creo que ya terminé. Sí, ya terminé de presentarles. Ya les presenté casi todo. Es que tengo aquí mi mercado. Resulta que les iba a hacer la presentación allá adentro. Porque el aire estaba, pero bueno, a todo lo que daba. Y ahorita ya como que se calmó. Como que se calmó un poquito. Y está bien rica la tal. Les juro. Está deliciosa. Y dije, no, mejor me voy a salir y les voy a hacer la presentación allá afuera. Pero me daba un poquito de pena porque, de verdad, es bien difícil acostumbrarte a la cámara. Pero si se dieron cuenta ahorita que vino el amigo de mi esposo, el Joe, de verdad que, yo me quedé así como que, y había otro señor aquí, que hasta se paró aquí enfrente para oírme. Y yo así como que, me da pena, todavía no me suelto muy bien. A veces me van a ver, o a lo mejor no se me nota, sí se me nota o no se me nota, pero a veces me pongo muy nerviosa. Como que todavía no me acostumbro a platicar y que la gente pase y se te quede viendo. Pero bueno, yo dije, les tengo que presentar esto porque ya me lo tengo que beber. No todo y de un jalón, pero sí me lo voy a beber. Y aparte mi esposo también ya le andaba echando ojitos. No crean que me compré todo esto ahorita. O sea, lo he ido aguardando y digo, luego se los voy a presentar. Porque yo creo que ya es hora de presentarles las bebidas. Porque si no se van a quedar ahí rezagadas. Y aparte saben que traigo la bronca de que no tengo realmente un equipo o no cuento con un equipo para poderles brindar lo mejor que... Si ustedes vieron ahorita donde tengo parado mi celular, de verdad morirían. ¿Quieren que les enseñe? Miren, les voy a enseñar. Es que de verdad... Ay, hazlo. Ahí está. Es una silla. A ver si se alcanza a ver. Es una silla viejita. A ver si... No por andarles enseñando. Bueno, creo que ya quedó. Este... Pero bueno. Vean nada más en donde tengo... Es que no tengo un... ¿Les llaman tripié? No tengo un tripié para poner el celular. Y dije, ¿dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a poner? Lo puse ahí. Y mi esposo Pasi le da risa. Pero lo hago a propósito. A ver si... A ver si... Dice, ay, le voy a comprar a mi esposita un tripié. Porque ya tiene rato que se lo estoy pidiendo. Pero nada más me dice que sí, pero no me dice cuándo. Entonces, pues ojalá que me lo compren pronto. Entonces, no cuento con el equipo necesario. Y por ejemplo, cuando empiezas a hacer videos, te das cuenta que te hace falta el micrófono para que no se oiga el ruido del viento. Que te hace falta el tripié, ¿no? Para cualquier lugar donde quieras poner el teléfono. Que te hace falta esto, que te hace falta aquello. Y dices, bueno, fíjense que me pasó algo bien curioso y es algo que les quiero compartir. Es decir, hace tiempo, de hecho desde que estaba yo en México, yo tenía muchas ganas de abrir un canal de YouTube. No sabía todavía los temas que iba a tocar, pero ya los tenía o comenzaba a tenerlos en mente. Y como yo estaba trabajando para una empresa, yo decía, pues a lo mejor no les gustan mis jefes, ¿no? Que yo esté haciendo videos en YouTube o cosas así. Y la verdad, como que dije, no, no los voy a hacer. Entonces, cuando llegué aquí, dije, yo creo que ya es tiempo de hacerlos. Miren qué bonito se ve el sol. A ver si no... Bueno, ahí me iluminó el sol. Es que ya se está metiendo. Que esa es otra historia. Que no tengo luces. No tengo un arro de luz. Entonces, digo, si no hago rápido los videos, se va la luz y ya no les puedo mostrar nada. Entonces, les sigo platicando. Yo no quería hacer ya los videos porque decía, me falta equipo, me falta equipo, me falta equipo. Y llegó un momento en que no sé en qué parte leí. Que era necesario que empezáramos desde donde estábamos. Y empezáramos con lo que teníamos a mano o en mano. Que ese viene en un versículo de la Biblia, si mal no recuerdo. Y que era un versículo de la Biblia que leí. Ahorita no recuerdo bien exactamente cuál. Pero por ahí se los voy a comentar. Y de verdad, que dije, tienen toda la razón. Cuando tú quieres comenzar algo, es muy importante de verdad, pues, comenzar desde cero. A ver si, les voy a tratar de poner el teléfono un poquito más acá. Sí, verdad, porque se está, ya se ve como que, ah, ya, ya se ve mejor. Entonces, sí es muy importante, pues, sí que comencemos, pues, con lo que tenemos. Pero que comencemos. Y que, de alguna manera, porque también le decía a mi esposo. Digo, oye, yo quiero tocar temas importantes, temas de trascendencia, temas que, pues, del interés de, de, que sean realmente, que tengan una información así, bien, bien sustanciosa, ¿no? Y dar, de alguna manera, mi opinión. Y me decía, mi amor, es que, dice, dar información o dar información muy trascendental, así como que eso no, no te va a dar seguidores. Y le digo, pues, es que no es lo que busco. Yo lo que busco es, de verdad, que a la gente que le llegan, o que le llegara a interesar todo esto que platicamos y todo eso, que le sirva de algo y que se vaya con algo bonito. Y eso a mí me interesa mucho. Siempre he sido una persona, desde toda mi vida, que comparto, que estoy con la gente, que, de alguna manera, trato de que la gente se sienta a gusto, de que la gente se sienta bien. Y no me gusta cuando a alguien no le está pasando bien o cosas así. Me encanta, me encanta apoyar, me encanta mucho ayudar. Y eso era algo que, en esencia, pues, yo no iba a perder haciendo videos. Porque dije, finalmente es eso. Yo no me voy a poner a... En primer lugar, ya no tengo edad para estar haciendo que bromitas, que cosas así. Y, este, obviamente no lo voy a hacer. Pero, y también, para mí es muy importante esta parte, que llegue a las personas adecuadas y a quien en un momento dado tenga que llegar. Con todo y que me muero de nervios en la cámara, con todo y de que de repente me río de nada, con todo y que de repente me equivoco. Pero, bueno, tratar de hacerlo, pues, lo mejor posible y lo más ameno. Y, pues, creo que ya como que me voy soltando, ¿no? Bueno, pues, les mando un enorme abrazo, un besote. Cuídense mucho. Yo sé cómo seguimos allá en México. Que las cosas, pues, todavía como que no van muy bien en cuanto a lo de la pandemia. Pero cuídense mucho. Acá ya las cosas ya se están regularizando y de alguna manera, pues, todos vamos a salir adelante. Y, pues, les voy a dejar... ¿Qué les parece? Una... Me van a disculpar, ¿eh? Pero, les voy a dejar un poquito de lo que es mi vista. Les comparto un poquito de lo que veo aquí de frente. Y, pues, espero que les haya gustado el video. Nos vemos próximamente. Un abrazo, un beso. Cuídense mucho. Bye, bye.